¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Muy bien, con mucha expectativa. Estamos transitando una semana de eliminación. Sí. Y hoy es martes a la carta. Y parece ser que nuestros señores de jurado tienen ganas de comer en un restaurante Tex-Mex. ¡Apa! Lo que vendría a ser la fusión entre la comida mexicana y la comida texana. Ah, mirá, bien, me gusta. Te acabás de enterar. Es obvio, por supuesto. Viste que todos los días aprendemos algo nuevo. Cada minuto aprendo acá en este programa. Todo el tiempo, todo el tiempo. Buenas tardes, cocineros. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, la radio de la forma. Bueno, ¿cómo se llevan con esta comida? Comida texana, mexicana. ¿Bien? ¿Está vos? Sí, perfecto, sí. Ya veremos, ya veremos. Sí. Ahora, lo que vamos a ver es cómo están nuestros cocineros, porque ayer arrancó esta semana de eliminación. Y hay dos puntos que generan un denominador común en todos los cocineros. Uno es que están todos mucho más nerviosos la semana de eliminación, excepto Santi, que tiene la inmunidad esta semana. Muy tranquilo. Y el otro punto, denominador común entre todos, es que ninguno quiere ser el próximo eliminado. Mirá. Hay un integrante que tiene inmunidad. ¿Y quién es? Santiago. Esta semana venía por la inmunidad y lo logró. Me da una tranquilidad, no me quiero relajar la semana que viene. Ah, yo estuve a un segundo de no tener esta cara de culo. El último plato, este plato, no llegaste a apoyarlo sobre la mesada. Quería estar peleando ahí arriba, quería sumar puntos por más de que no llegue a la inmunidad, pero... Una semana de mierda. Esta es semana de eliminación. Fuerte. El cocinero que menos puntos haya logrado sumar durante toda la semana, deberá abandonar la competencia. Es más difícil que la semana pasada porque antes eran más 6, 5, 7, ahora es 8, 9, 8, 9. Es sorprendente este plato. Las milanesas invitadas. Muy buen plato. Bueno, el viernes pasado cocine bien, hoy lunes cocine bien, chip lo tengo yo. Chiqui con 21, al igual que Matías, y ahí cerquita Gustavo con 18. Yo tranquilo, no estoy feliz porque arrancar abajo no está bueno, pero estoy tranquilo porque faltan muchos días. Yo también estoy feliz de estar en el fondo, disfrutando de esa parte. O sea, si bien me gusta la presión y trabajar bajo presión me gusta, pero te podés salir mal. No estoy tranquilo, no me relajo. Más cuando está todo tan parejo como ahora, que estamos, no sé cuántos somos, como 5 con el mismo pintaje. Nadie tiene nada comprado acá, puede pasar cualquier cosa. Y te relajaste un poquito de más, fuiste, estás en tu casa mirándonos la tele. Muy bien, ese final. Qué inquietos que están todos los cocineros, viste, esto de la eliminación los pone un poquito así, un poquito tensos, un poquito nerviosos. Bueno, el chip, lo dijo muy claro, lo tienes Julián. El chip de la buena cocina, de la buena semana, lo tenés vos. No sé si se lo ha vencido, no, espero que no, espero que no tenga vencimiento el chip. Un chip que estarían necesitando en esta semana Gustavo y Matías, que están últimos en la tabla de posiciones. Pensás quedártelo el chip, lo vas a compartir con los cocineros que lo están necesitando esta semana. No, no, me lo quedo, esta semana me lo quedo. ¿Te lo quedás? La semana que viene capaz que lo doy. No lo compartís. No, no. ¿Cómo se piensa en rebuscar ustedes en la cocina esta semana sin el chip? Porque él no lo va a compartir para salir de la parte última de la tabla de posiciones. Lo tengo al lado, lo clono, el chip y listo. Y listo, y estamos. Tendrían que hablar con el Peque, ¿eh? Es el oficial. Lili. Peque, ¿vos discriminás a quién atendés y a quién no? No, 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 yo tengo chip para todo. Pero hay algunos que son medio truchos. Ah, ahí está. Es como las campanas, ¿viste? Te tocan los que te tocan. A ver. Bueno, vamos a ver la tabla, ¿te parece? Me encantaría, a ver cómo estamos. Porque tenemos que observar en qué ubicación se encuentra cada uno de nuestros cocineros. Julián tiene 24 al igual que Peque, Santiago y Tute. Chiqui tiene 21 al igual que Matías. Y Gustavo con 18 finaliza, como bien sabemos, esto obviamente que es realidad, información, pero todo puede cambiar. Así es, y no hay tantos puntos de diferencia entre el último y el primero, ¿eh? Sí. Así que vamos, todos tienen que estar concentrados. Una semana donde no tienen permitido relajarse, sí disfrutar, pero no relajarse demasiado. Le damos la bienvenida a los señores del jurado, ¿te parece? Vamos, ahí están. Hola, Feli, hola, Cris, hola, Mauri. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Estamos muy bien, un día para lucirse hoy. Comida tejana, mexicana, con muchos sabores, con mucha frescura, con carácter, como son ustedes, a trabajar. ¿Picante? ¿Picante? Sí, también, ¿no? Sí, picante, pero eso también es como muy amable y cercana, no es mexicana 100%. Qué linda está Feli, ¿eh? Sí, amarillo. Es una bomba, Feli. Bueno, muy bien, cocineros, les pedimos a todos que se ubiquen cada uno detrás de una campana, porque en este martes está la carta, donde vamos a recorrer un restaurante de comida Tex-Mex. Tex-Mex, ahí está, me gusta, ¿eh? Llegó el momento de saber qué es lo que tienen que preparar en el día de hoy. A ver si la pegaron, si acertaron en algo. ¿Están listos por acá? ¿Y por acá? Sí, Cari. Muy bien, entonces, ahora sí, levanten las campanas. Bien, a los 20, mirá qué simple parece todo. Ensalada. Bueno, vamos a, claro, vamos a ver de qué. A los 35 tenemos nachos, aparecieron los nachos, qué ricos que son, nos gustan a todos, ¿eh? Muy bien. A los 50 tenemos pollo frito y a los 65, riz. A ver. Bueno, 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 parece simple. Lo simple generalmente se complica. Atención, cocineros, concentración. Vamos ahora a escuchar de qué se tratan las consignas del día de hoy. Bienvenidos, campeones, a un nuevo martes a la carta. La consigna del día de hoy es restaurante estilo Tex-Mex. Este tipo de cocina fusiona la comida mexicana con la típica del sur de Estados Unidos. A los 20 minutos, Tute y Matías van a tener que prepararnos tres platos de ensalada Caesar con pollo grillado. Por su parte, Santiago y Julián, a los 35 minutos, deberán servir una fuente de nachos con carne, frijoles y tres salsas. Y a los 50 minutos, la chiqui tendrá que conquistar este difícil jurado con tres platos de pollo frito, un aderezo picante y una ensalada con choclo. Y para los 65 minutos, terminando la cocina del día de hoy, Peque y Gustavo van a tener que presentar tres platos con unas clásicas ribs, con barbacoa, papas rellenas y también la ensalada coleslaw. Bien, qué espectacular, el menú es espectacular, rico, por favor. Me encanta esta comida. Muy buena, ¿con cuánto te quedas de todo lo que hay? Eh, con los nachos, empiezo con los nachos y sigo con el pollo frito. Bien, muy bien. ¿Vos? Y las ribs. Las ribs. Con las manos todas sucias, pero bien. Te saco un poquito de ribs también a vos. Ahí compartimos. Compartimos. Bien, y rápidamente vamos a lavarnos las manos. En realidad, los cocineros. Así es. Se tienen que lavar las manos por este lado y por este. Vamos. Bien, y ahora hay que hablar de la despensa. Ya estamos rodeados, se podría decir. Julián muy concentrado. Muy esperados, tute con la lista del supermercado. Sí, ahí están. Muy bien. Están listos, obviamente, en dos tandas. Tute, Matías, Santi y Julián. Adentro dos minutos, vamos. Martes a la carta. Tenemos acá en el Gran Premio de la Cocina en el día de hoy comida Tex-Mex. Me encanta todo. Muy sabrosa, ¿no? Muy fácil de comer. Muchos platos para comer con la mano, salvo la sisa. Para compartir, muy amiguera. Sí, es verdad, ¿no? Eso de que pedimos varias cosas y vamos picoteando un poco de todo. Y es una comida como grasosa, sabrosa. Por eso me gusta. Bien condimentada, ¿viste? Sí. Y bueno, tiene toda la cultura, la cocina mexicana, que cuando llega a Estados Unidos los yankees son muy geniales para hacer todo lo comercial y darle volumen y alegría. Y la convierten en una cocina un poquito más sabrosa, con más carne, con queso cheddar. Hacen como un poquito más universal y empiezan a aparecer las cadenas americanas de comida mexicana. Y lo popularizan. Lo popularizan y ahí llega todo el mundo. Bueno, bien, les gusta a ustedes. Bastante de acuerdo. Están porque hoy no pidieron nada específico cada uno. Que venga todo. Al último por ahí le pedimos. Puede cambiar la carta. Como en el restaurante. Eso no se hace. Sí, mozo, me equivoqué. Pero si ya lo mandó, como si dijera que claro. Ya mandó la comanda. Claro. La comanda se llama, ¿no? Sí. Pasó la comanda. Y entonces no le vas a cambiar el plato a la mitad. Con los mismos ingredientes, por ahí les pedimos que varíen algo. O por ahí para mí doble papa y cinco de slow. Mirame a los ojos y decime, a vos no te gusta. Que ahora me vas a contestar. Vamos a ver cómo están los cocineros en la despensa. Quedan muy pocos segundos. Tres, dos, uno. Bien, perfecto. Me subí en la mesa porque pensé que alguno me iba a llevar puesto. Matías está muy corpulento, así que tenía un poquito de miedo. Pero no pasó nada. ¿Están listos por acá? ¿Están preparados por acá? Tranquilo, amigo. Gustavo ya se metía. Dos minutos, Gustavo Pequechiqui. Vamos adentro. Bueno, estábamos con Cris en esto de que nos mirábamos a los ojos. Nos miramos a los ojos y me decís, si te molesta cuando en tu restaurante te mandan una comanda y a la mitad el comensal te lo cambia. Te dice, no, ¿sabés qué? Me arrepentí en vez de esto, quiero esto. O cuando te cambian el plato. Sí, hay dos efectos de eso. Cuando el cliente se cambia el plato a la mitad y dice, flaco, porque yo las papas ya las puse en la freidora. Eso es un drama. Claro. Y otro drama que es imbancable. Están queriendo hacer eso a los cocineros acá ahora. Porque Feli es de esas. El otro día vino a comer a mi restaurante. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Decide que le saque lechuga. Ah, no, mejor ponésela. No. Mira, Cari, mirá, hace mucho que me conocés. Sí. Yo jamás. Más voltera. Y después otra cosa es que no se pueda hacer. Feli no es de las que cambian, es de las que agrega. No se puede hacer, Cari, también. Puede ser que agrega, pero no que cambia. Es que cada vez que va al mozo le pedís algo. Te deja el agua. Ay, me traes un poco de hielo y le lleva el hielo. Ay, y un cenicero. Ay, y el mozo le dice, no, Feli no hace interruptus. ¿No se hace eso? No, no se hace. Es una maldad. Comanda de interruptus. O sea, bueno. Haz lo que digo, no lo que hago. No sos uno de los clientes especiales. Yo me imagino que a los clientes especiales en tu restaurante los tenés re fichados. Obvio, obvio. Ya sabés cuál es eso. Se llaman los doctores. Los que dejan propinas se llaman doctores. Doctores. Dejás propinas, sos un doctor. Merecen el respeto, obvio. Ay, me reinteresa todo este tema. Vamos a seguir hablando en algún momento. Vamos a ver ahora cómo están los cocineros en la despensa. ¿Qué más, qué más, qué más? Quedan pocos segundos. Vamos, 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 vamos. Quedan cinco, cuatro, tres. Dos, uno. ¿Estamos? Muy bien, se están acomodando los cocineros en su respectiva mesa. ¿Nos vamos al corte? Vamos. Y a la vuelta del corte, arrancamos a cocinar. Ya venimos. Vamos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Hoy, martes a la carta. Me encantan los martes a la carta. Y hoy rico, ¿eh? Rico. Todos. Hoy comida que nos gusta a todos, ¿eh? Comida Tex-Mex. Ahí va. La fusión de la comida mexicana y la comida Texana. Salgo de acá y hablo así todo el día, empiezo a hablar con ese término. ¿Saben lo que es Tex-Mex? ¿Saben lo que es? Muy pocos saben, ¿eh? ¿Viste que cuando uno encuentra una palabra que le gusta, que descubre, la quiere usar en algún momento? Y se hace que la sabía hace un montón. Y empieza a ver en qué momento de alguna conversión la puede meter. En algún momento la vamos a meter. Generalmente cuando eso pasa, uno mete mal la palabra, ¿no? Es obvio. Exacto. Pero bueno. Lo bueno es aprender. Es parte de lo que sucede. Los cocineros ya están listos, entraron a la despensa, están listísimos, nerviosos en esta semana de eliminación. Y llegó este momento que, ¿qué es, Juan? Que tanto nos gusta. Por supuesto, tiempo de cocinar. Y me voy para allá. Así que te dejo un ratito por acá. Nos vamos a ir con Tute, que ya está muy bien acompañado. Y no lo digo por el resto de los cocineros, sino que lo digo por el número uno del señor Cristian Petersen. Gracias, Juan. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, tres platos de ensalada Caesar con pollo grillado parece ser uno de los platos más simples de la historia del Gran Premio de la Cocina. Siempre le falla. Pero, pero, es un clásico, bien marca la cocina Tex-Mex, porque se puso de moda en Tijuana y después en Estados Unidos, o sea que marca muy bien el tema de la frontera entre los dos países. Y es muy simple. Ahora, cuando una cosa es simple, no se puede fallar. Tiene el aderezo, que lleva un poco de anchoa, que es un poco fuerte a veces en los sabores, pero tiene que tener buena consistencia para que una todas esas hojas. Tiene una hoja característica que siempre la matencosa o la capuchina. Y después tiene un pollo que tiene que estar bien hecho en su punto, bien dorado, pero está bien jugoso por dentro. Unos crutons o unas tostaditas de panes. Eso sí o sí, ¿tienen que estar? Todo, sí o sí. Es una ensalada clásica, que no puede fallar. Y después, bueno, después el queso parmesano. Todo eso que parece muy fácil, en un buen balance, en un buen equilibrio, bien servido. Todos comemos ensalada Caesar. Y cuando está bien hecha, es rica. Ahora, si tiene mucho pan, es una porquería. Está pan hecho el aderezo, te la quema. Pife algo y ya cambia todo. Exacto. Para mí, acá un tropezón es caída. Bien. El pollo muy caliente tampoco, ¿verdad? Aunque esté templado, está bien. El pollo tiene que estar tibio, porque si está muy caliente, cuando se une con las lechugas, se queman las lechugas. Entonces, ¿cómo las sirven? El tamaño de los crutons, el tamaño del pollo. Es una ensalada de un solo bocado, es una ensalada que hay que hacer cubiertos. Todas esas cosas se tienen que juntar tute en menos de 20 minutos y además hacer la ensalada. Tute, querido, ¿sabés hacerlo? Sí, me parece que sí. He hecho alguna vez. Voy a hacer un aderezo tipo mayonesa, voy a hervir un huevo. Y voy a agregar anchoas, un poco de mostaza, limón, queso y tengo salsa inglesa también. Voy a hacer algo clásico. Un poco de ajo, pero traje ajo en polvo le voy a poner. Me gusta la idea del ajo en polvo, pero va a ser un poco más suave. Cris, te voy a dar una responsabilidad. ¿Querés ir con quien tiene también el otro plato de los 20 o querés aprovechar que tenemos a la chiqui acá? Yo iría por la chiqui, ¿eh? Bien, perfecto. Entonces, vamos a aprovechar que la chiqui está acá, cerquita. Sí. Pregunta, chiqui, ¿es el plato para vos sola? Esto a veces es bueno, a veces no tanto. Está bien. Pero, ¿alguna pregunta? Sí. El pollo, ¿tienen que ser pedazos chicos o pueden ser...? Es pollo frito. Acá usted tiene que elegir su técnica y su tamaño de cocción. Si lo hace es más grande, es más sabroso, más jugoso para comerlo con la mano. Es más difícil la cocción. A mi entender, lo mejor es hacer trozos por ahí deshuesados. Pero si usted se anima a hacer los pollos con trozos... No, prefiero hacerlo deshuesado. Para mí tiene que deshuesarlo y hacer los muslos, usar las pechugas y hacer trozos que sean menos o menos parecidos. Perfecto. Y después en la cocción, chiqui, fíjese que todos esos trozos de pollo lleven al mismo tiempo de cocción. O haga, por un lado, la parte oscura del pollo, o sea, la parte de los muslos, y la parte de la pechuga por otro lado. O sea, que lleva un diferente tipo de cocción, Juan. Si no, la pechuga le va a quedar seca y los muslos crudos. Esto se come con la mano, ¿no? Perfecto. El famoso está más fuerte que comer pollo con la mano. Y lo paso por la leche con limón y después por harina. Sí, la leche con limón igual, ponerle el limón, eso hace que cuaje un poco, dejarle un tiempo que labure eso, y después lo pasás por harina o por huevo. Está, perfecto, listo. Gracias. La harina, perdón, la harina a los americanos, lo que hacen muchos de los americanos es darle un poco de sabor a la leche o a los huevos, y además darle sabor a las harinas, por ahí con pimentón, con alguna pimienta de cayena, con alguna hierba, le dan bastante fuerte. Perfecto. Es muy sabroso por afuera, hacen eso, los americanos se llaman wraps, se llaman todos los que se... Son como chimichurri secos, muchas mezclas de especias y hierbas, le dan mucho sabor al pollo y lo mezclan con la parte mexicana, ¿no? Perfecto. Bien, y la ensalada, obviamente tiene choclo. Voy a hacer choclo frito, voy a ponerle... ¿Choclo frito? Sí, choclo frito. ¿Cómo es eso? Con un poco de manteca, mucho perejil y... ¿Pero frito, fritado, frito? No, vos saltabas con manteca. Sí, saltabas con... ¡Ah, para! No, no, no. No es frito eso. Me dijeron pollo frito, digo, chao, me encantó. No, perdón. Choclo frito. Salteador a la manteca. Lo iba a hacer frito, pero cuando me acordé que tenía pollo frito, dije, mucha fritura. Ok. Bueno, fíjese, el pollo, el choclo, ese es como va a acompañar su pollo, por ahí puede ser algo más dulce, algo más suave, algo más fresco. Pero, imagínese usted, como dijo, me gustó eso, que la chica asoció doble frito, no sé si está bueno. El frito no va. Le saco lo otro, le saco y las voy a grillar para que se pongan, queden bien doraditas y la barbacoa se dore un poquito. Usted pequé eso, le sacó la telilla, ¿no? De abajo, sí. ¿Eh? Le sacó la telilla, ¿no? Sí, la telilla sí. Clave, saca la telilla. Sí, ahí pequé igual, fíjate que tiene dos tamaños de costilla, tiene una costilla más chiquita, es una costilla más grande, fíjese el tiempo de cocción de ambas costillas. Usualmente las mandan así, o tapas en aluminio al principio. Sí, las voy a tapar. Hacerle con una doble cocción, primero que se hagan bien húmedas, bien untuosas por dentro, que el hueso esté bastante cocinado, todo el catiro que trabaje, y después al último momento las hace que se doren. Ok. Eso está bueno. Bien. Simulando un ahumado, ¿no? Simulando un braseado. Acá tengo un ahumado. Ok. Quiero saber la papa rellena, peque querido, ¿tenés alguna técnica para hacer? Las voy a hervir con cáscara. Esto me gusta porque le da buen sabor a la papa, Juan, ¿eh? Cuando uno cociná la papa con piel, se pone con más sabor a tierra, que está buena la papa. Una papa por porción está bien. Depende de tamaño de la papa, pero es que todo es relativo en la vida del señor. Eso me encanta, bien. Un tamaño así. Me gusta. Rellenita, qué rico. Me gusta. Bien, ¿y la cola es lau? La clásica cola es lau de repollos y zanahoria. Me encanta. Con una mayonesita, si llego, si me da el tiempo. ¿Cómo tiene ahí? ¿Cómo te lo relata? Pero es un mexicano medio cordobés. Creo que es. Medio dulzón, ¿viste? Sí, sí, sí. Con el lau. Con el lau. Pero bueno, mucha suerte a todos los que componen esta cocina. Y ahora, vamos con Cari. Nosotros preferimos Felpita. Hoy elegimos el Maxi Rollo, un nuevo producto Felpita. Un rollo de 240 paños doble hoja para cocina y multiuso que rinden, limpian, secan y absorben mucho más. Felpita. En Argentina, desde hace más de 40 años, desarrollando papeles de primera calidad. Felpita, calidad e innovación al alcance de tu mano. Bien, y acá lo tenemos a Mati también con el plato de los 20 minutos. Ya pasaron algunos. ¿Preguntas, Mati? ¿Querías estar haciendo la salsita? Ya hice la salsa Caesar. Puse los crutons ya en el horno. Ahora lavo las... Las lechugas, ¿verdad? Y pongo un poquito de todas. Sí, es una versión más moderna. La original es la capuchina, la mantecosa. En realidad, se da siempre una sola lechuga que es la capuchina que más fresca, más fuerte. ¿Podés hacer la versión? De hecho, yo las veces que la comí, por eso vi que por ahí lo hacen como para rellenar. De hecho, un concursante, el gran premio de la cocina, en la final, hizo una ensalada Caesar con las lechugas grilladas. Quedaba muy bien. Mirá. Bien, perfecto. Lo tenemos a Santiago acá, cerquita. Ahora se aleja. Pero tiene el plato de los 35, una fuente de nachos con carne y frijoles, más tres salsas. Santi, ¿preguntas? No, Cris, voy a hacer una guacamole, una crema ácida, frijoles procesados, y bueno, lo que pidieron la carne con los frijoles. Me encanta, me encanta. Acá lo que tenía que hacer es pedir los nachos, los totopos famosos. Lo tengo ahí a las 7 calentando. Me encanta. Perdón, ¿las tres salsas cuáles son entonces, Santi? Nachos procesados, guacamole y crema ácida. ¿Nachos procesados como salsa va? Nachos procesados, frijoles procesados. Bueno, fíjese si no es lo mismo el frijol con la salsa de frijol, ¿no? Sí, la cosa de los frijoles va a ir mezclado con la carne, y los frijoles procesados están buenos como para... Bueno, fíjese si es pan con pan, comida de sonso o no. Yo en tu lugar iría por un mole, tomate, cebollas, morrones, todo asado, lo procesás y te hicieran un tomate bien fresco, bien característico de México. Vamos para allá porque Julián tiene el mismo plato, y le voy a hacer la misma pregunta. Las tres salsas con claridad, Julián, ¿cuáles son? Sí, guacamole. Bien. Uno. Pico de gallo. Dos, me gusta. Y una crema ácida. Tres, las clásicas, me gustó. Bien. Sí, sí, esas tres son las que a todo el mundo le gustan. Podrían haber hecho alguna con queso, pero esa con queso está bien. Sí. ¿Qué hacete, chico? Pero vos le decís sí, ¿por qué? Si no querés que lo use. Que lo use. Usalo, usalo, no hay problema. No, toma, toma, toma. No, usalo. Se picó, se picó, se picó, se picó. Sí, sí, sí. Pero cómo fue, a ver, vamos a ver, este plato con Totopos o Nacho, como usted quiera decirlo en su casa, ¿de quién era Julián? Tuyo. Viene Santiago, agarra, pregunta, viste la típica, la gran Gustavo. ¿Puedo? ¿Puedo? Y ya está cocinado directamente. Sí, pues. Él dijo que sí, pero no. Y Santiago enojado se lo devolvió como un nene de jardín. No, no, no. Salita verde, verde, rojo. No, porque le dijeron, le dijeron a alguien. ¿Sí? Siempre está todo bien con el salsas. Ah, y con el resto, ¿no? Sí, también. Ah, el tipo quería buscar, viste, problemas. Escuchame, las tres salsas ya están, pero el resto del plato, ¿tenés preguntas? No, tengo la carne acá, tengo los frijoles acá y la aceita acá. Bueno, fíjense ahí, la carne usualmente le ponen bastante panceta, bastante grasoso, a darle buen sabor. Pueden mezclar un poco de cerdo también en las carnes también, está bueno. Dice solamente de cerdo. Ok. Los nachos tienen que estar bien crocantes, hay gente que las hace en el horno, otras las hacen fritos, para que cuando vayan al horno, Juan, en esa fuente, no se humedezcan todo. Tienen que estar bien crocantes antes de ir al horno. Y después, bueno, el queso, si le van a poner un poco de queso. ¿No? No me va el queso. ¿No te va el queso? El cheddar ese no me gusta. No, 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 es verdad que a mí tampoco me gusta el cheddar, ¿eh? Está bien, pero... Pero es verdad que le ponen mucho cheddar. Puede ponerlo o no, Juan, igual, ¿eh? O puede poner otro queso. El original, el más Tex-Mex, de hecho, la comida Tex-Mex, los mexicanos puristas, dicen, che, esto le ponen cheddar a nuestra comida. Ahora, los Tex-Mex aman todo lo que es nachos, las quesadillas, todo. Si el chef dice, no, los croutons, no me va los croutons para ensalada César, ¿no los pone? No, está mal ahí. Ahí, bueno. Pero acá hay... ¿Acá se permite? Acá yo creo que se permite licencias, los nachos, porque la verdad que es como una comida bastante... Es un armado, no es un plato clásico. Pero yo creo que vos, yo, mis hijos, vas a comer a un lugar nacho, si no tienes cheddar, le dicen, yo te lo tengo en el nacho. Yo me voy, yo me voy. Se arma la podrida. Bueno, acá lo tenemos a Gustavo. Aprovechamos, te digo algo. Casi que no deberíamos hablar con él. Pero que es muy bien igual a Gustavo. Y bueno, como se lo va a ver, es el mismo plato que le presentó a quien trabajaba en la embajada de Estados Unidos. Ya hizo este plato, ¿te acordás? No, no me acuerdo. La rompió entera, entera. O sea, vos sí te acordás que anduviste bien. Me felicitó, me acuerdo. Uno me felicitó, me acuerdo. Uno, bien. También tuviste el tema de las papas en esa situación, me acuerdo. Eso no recuerdo. Bueno, igual acá Juan es lo peor que le puede pasar. Tiene que mostrar que no fue suerte. Ahí, claro, tiene que igualar o mesar. Ya tengo todo igual. Eso tiene todo, me encanta. Me encanta. Me gusta verlo contento, canchero y todo listo. Pará, y además de eso, que está cola en la lista, digo yo, en la tabla de posiciones, necesita romperla. Y salgo. Ahí está. Ojalá. Bueno, las ribs salieron muy bien. Ahora fíjate cómo estaba la ensalada. La ensalada, Juan, es una ensalada que corta mucho la grasa del cerdo, así que es una ensalada bastante fresca, que está buena, por eso los americanos la combinan siempre con el cerdo. Y las papas, ¿no? Que sean cremosas, buenas de sabor. Sí. Cocidas, por favor. Sí. La ensalada le puse los dos repollos, bien finitos, zanahoria, manzana. Ok. Un poco vinagre, crema. Hay gente que le pone pasas, un buen vinagre, un buen aderezo. Eso. ¿Eh? Un aderezo medio medio más cremoso. Y voy a hacer una barbacoa para pintar y poner la plancha cuando saquen ellos ahí al final. Ok. Y la barbacoa, ¿cómo la vas a hacer? Y tengo cebollas para quemar, tengo unos tomates, tengo ketchup. Ok. ¿Vas a poner una fruta, una manzana? Sí, manzana, manzana verde tengo. Ok. Y después voy a mixear todo y voy a pintar ahí para hacer la reacción. ¿Salsa ketchup también tenés un poco? Sí. Humo líquido, pimentón. Humo líquido. Ok. Algunos le ponen también whisky, bourbon. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sé si tengo acá, no encontré. Viste que entrás último ahí y sacás lo que hay. Bueno, Juan y acá tienen un poco de picante también por ahí. Sí, sí, sí. Pueden jugar celado y por un poquito más picante las cosas también, ¿no? La papa tengo panceta, verdeo, queso para hacerla al horno gratinada. Perdón, la barbacoa la tenés que hacer vos, eso lo sabés. Sí, sí, sí. Perfecto. No sé si a Peque le quedó claro eso. Le quiero preguntar. Peque, la barbacoa la tenés que hacer vos. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, lo estoy haciendo. Ah, bien, perfecto. O sea, voy a hacer un fondo en el horno y lo voy a estirar con esto. ¿Va bien? Bárbaro. Igual, me gustaría hacerle, Gustavo, no es una papa gratinada, es una papa con queso adentro. A veces se come el error de vos haces el relleno y la papa está bien caliente y no sé, a veces va al horno un ratito, pero no se tiene que caer todo ese crezo, ¿no? No, no, que como esa vez que me quedó ahí arriba doradita. Como esa vez, como esa vez que él no se acuerda, así que la tenés que irse a ver. Vamos, nueve temporadas. Es imposible. ¿Cuánto hay que hacer el cálculo de la cantidad de platos? No, eso está acá. Bien, perfecto. Debo poner la carpa. Vaya, no, estás impecable. Impecable. Tenemos que decir que se viene la primera entrega en este martes a la carta, tú de un lado y Matías del otro. Listo, chiqui, la cocina. Todo tuyo. Gracias. ¿Vale, la acaba la carta? ¡No! ¡Vale! Se abre la zona de degustación por primera vez en este martes. A la carta, hoy, restaurante estilo Tex-Mesh. Tute y Matías, ambos cocineros, tienen esta entrega. Ya están nuestros cocinos. Yo estoy viendo qué voy a pedir. Yo soy de las que pido y cambio y agrego y todo. Así que sería como una de esas clientas especiales. A las que le hacés la cruz y no la dejó entrar más. Si dejás propina, te la bancamos. Si sos doctora, ¿sos propidora o no? Sí, pero todo lo solucionan con la plata. Igual. No, bueno, me encanta esto. ¿Ves lo lindo que es esto? Es divino. Esto la gente de arte hace un trabajo hermoso. Arte, arte, arte. Bueno, cocineros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Tenían que presentar ensalada Caesar con pollo grillado. Sí. Está bien porque una ensalada Caesar es como fácil de hacer, no necesariamente fácil si está bien hecha. ¿No es cierto? Cris, ¿es así? Pequeños detalles, hacen la diferencia. Tú te contame vos, las tres cosas buenas de ensalada. Tienen buen aderezo, está bien mezclado con los verdes, bien dorado el pollo y unos crutones ahí, equilibrado todo. ¿Tiene crutones? Sí, tiene poquitos. Para no llenarte de pan, Cris. Los daré en el mismo sartén que el pollo. ¿Me ves gordo? No, para nada. Tú te... Sí. La verdad que está fácil, fácil de comer. Para mí le falta un poquito más de crutón. ¿Y el aderezo qué tiene de especial? Tiene mostaza, tiene salsa inglesa. No la hice con... La hice con leche, así que no hice huevo. Nada, tiene sal, pimienta, un poquito de limón, mostaza, anchoas y la salsa inglesa. Yo creo, tú te... Probando tu ensalada, creo que encontraste un estilo de sazonar los platos, de darle buen sabor. Está muy rica. A mí me gusta la ensalada, que tenga un poquito más de queso, un poco más de crutón, un poco más de pollo. Pero es fácil de comer. Un poco más de todo. Un poco más de todo. Un poco más de todo. Pero está muy sabrosa, muy buena y hay una mano de cocinero. Muchas gracias. Bien, Tute, qué bien venís. Vamos. Bien, Feli. Tute, el aderezo es muy sabroso, envuelve bien a todas las hojas. Es fácil de comer, me parece que es como que... Tiene el toque sillar. Para mí está correcto. En la mía sí había más crutón. Única cosa que te puedo decir es que tal vez el pollo está un poco caliente para la ensalada. Es el pollo grillado, pero tiene que ser un poco más frío. Sí, también. Pero es esto, porque hay buen sabor y volumen. Gracias. Mauri. Tute, me encuentro con una ensalada sabrosa, lo cual me dice que el aderezo estuvo bien hecho, bien sabroso, porque embadurna todas las hojas que están cortadas pequeñas, pero no en chiffonat, que realmente no me gusta. El pollo está crocante, sazonado, está a punto, no está seco. Y los crutóns para mí están correctos, más hubiera sido un error. Está muy rica. Gracias. Buena devolución para Tute. Cerramos la devolución para él, vamos a ver cómo está la entrega de Matías. Matías que necesita tener buenas presentaciones para sumar puntos, está ahí por debajo en la tabla de posiciones. ¿Qué? Sí, estoy por debajo. ¿Dije algo que me tiró? No, no, es verdad. ¿Entonces tu gesto a qué corresponde? No, no, sí, estoy por debajo. Ok. Arrancamos, Mati, te tenés, ¿eh? Sí, siempre, sí. Sí, obvio, en la ensalada César. Obvio. Ok, arrancamos. Cris. Mati, contame vos, ¿qué tres cosas buenas debo encontrar en tu ensalada? Tres cosas buenas. El pollo está caramelizado de afuera, o sea, doradito, y adentro está tierno. Después las hojas están cortadas con la mano para que no se oxiden con la hoja de cuchillo. Y el aderezo está muy gustoso. Muy gustoso. Gustoso. ¿Será palabra? Gustoso, sí. Sabroso. Sabroso, gustoso. Gustoso, sabroso. Es una palabra que existe. ¿Por ahí es mexicana? ¿Eh? El gustor. ¿Gustor? ¿Gustoso? Gustoso, sabroso. Mati, creo que encontraste, está todo en su punto, está muy rico el pollo, está suave. A mí me gusta más una Caesar donde el aderezo es más envolvente en sus hojas verdes. Ok. Está, te quedó como muy, una rica ensalada, me parece que el aderezo Caesar es lo que una todo. No le quise poner mucho más por el tema que me dijiste que no baje la hoja, claro, porque tenía un montón. Pero eso se logra poniéndolo a último momento. Es a último momento en un cuenco, tenés todo preparado, le agregás el aderezo, mezclás y lo traés a último momento. Eso es el secreto de la Caesar servida. Está todo muy bien. Yo creo que así como tú te estás agarrando un estilo y agarrando un ritmo, Matías, ¿llegaste al pico y ahora empiezas a bajar? No, no, nunca. Nunca bajo. Todos los deportistas dan tanto rendimiento, hay momentos que ganan, hacen un pico de rendimiento y después, no sé por qué, uno empieza a bajar. Fijate si no te está pasando eso, acabas de ganar un campeonato y estás... No, pero estoy motivado para ganarle a todos los campeones, así que no bajé. Vamos. A ver qué dice Feli. Mati, no, me reía mientras Cris hablaba de que le falta aderezo en su ensalada y lo veo. La mía tiene un montón. En serio, está buenísima, tiene mucho, en el buen sentido, está bueno, envuelve, también es, como le dije a Tutu, un aderezo Caesar, sin ser invasivo o que te golpea, sino que está presente en los sabores. Entonces, el pollo está como cortado en trozos muy pareja la presentación, está frío, los croutons también tienen sabor, ¿qué les puse? Sí, les puse ají molido y orégano, así que oliva y sal. Bueno, me parece que está correcta, la ensalada está muy bien. Muy bien, gracias. Bien, buena devolución de Feli. Ahí ya voy levantando. Vamos, vamos, que subimos, vamos, que podemos. A ver, Mauri. En esta ensalada que es tan simple, siempre garpa que uno cuide bien los ingredientes, por eso que está bueno que tengas pedazos grandes de lechuga, que la salsa sea bien rica. Yo la siento fuerte. Siento también como si tuviera aceite o algo más graso que la simple aderezo. No, al final, sobre la pechuga puse un poquito de oliva para la presentación, pero no. Bueno, se siente por el sabor a oliva. Está bien el pollo en su punto de cocción, las cebras de queso que siempre son características, es sabrosa, es fresca, está muy buena. Bien, muchas gracias. Buena devolución, ¿eh? Muy buena devolución de Feli y de Mauri. También. ¿De Cribuena? ¿De Cribuena, correcta? Con algunas colecciones. Acepto, acepto la... ¿Cómo? Acepto ahí la presión que me pone Pétase. ¿Te gusta, te gusta? Sí, está buena. La disfruta. Cerramos la devolución para Tute y para Matías. Gracias, cocinero. La próxima entrega es a los 35 minutos. Está a cargo de Santi y de Julián. Tienen que presentar una fuente de nachos con carne y frijoles más tres salsas. Vamos a ver cómo vienen. Bien, pasó la primera entrega y acá hay situaciones, ¿no? Ah, mi amigo. Sí, se tiran. Acá es todo buena onda, los comentarios divertidos, pero a veces van al hueso. Tenemos que hablar de Santiago y de Julián. Santi, querido, está todo encaminado, son estos. Ahí caen los frijoles. La olla a presión, ¿bien? Sí, perfecto, gracias. Bien, ¿no? Veía, estaba ahí con la olla a presión de acá para allá. ¿Se cocinaron? Y ahí sí, el dedo, el índice de Santi se acaba de cocinar. No, porque estaba dentro del horno. Ah. Ahí va. Santi, esto se ve bien, como grasoso, está bueno. ¿Y las tres salsas las tenés listas? Las tengo ahí. Ahí vas a ver. Crema ácida. Ah, esto es un montón de nachos de totopos. Sí, guarda que está caliente el aceite. Ahí está. Bien la cantidad. Listo, estamos. Ah, es una fuente, pero es un puentón. Está bueno. Sí, y voy a poner la fuente y las salsas en los costados. Perfecto. ¿Parece bien? Está bien, como si fuese para una entrada en un restaurante. Claro, exacto. Para que los tres picoteemos. Exacto. Y la carne con los nachos. La carne la pensaba poner en el medio y en los costados las salsas. Perfecto. Y el mole, esta salsa la voy a poner como arriba un poquito. Dale. O si no lo pongo a par, para ver si... Claro, digo, los nachos los podrías poner con la carne en la fuente. Claro. Vos ponés la carne en el medio. Los nachos, la carne en el medio y alrededor la salsa. Dale, perfecto. Perfecto. Aprovechamos y nos vamos con Karina. En primavera sufrís de alergia. La solución de esa erotina, una cápsula, alivia todos los síntomas de la alergia durante 24 horas. Aerotina. Salud antes de estorrodar. ¡Ach! 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 Las causas de la alergia son muchas. La solución, aerotina. Aerotina. Salud antes de estornudar. Bien, y también Julián tiene el plato de los 35 minutos. Nos podés, a ver, la cantidad es más o menos que la de Santiago. Menos, menos, ¿no? Hay menos acá, Nachos. ¿Cómo, dónde vas a armar? ¿En esta negra? No, allá. Acá. Bueno. Acá hay dos de las tres salsas. Sí. Y la otra está en la heladera, guacamole está en la heladera. Bien. Bueno, se ven lindas. Y estos se ven crocantes. Entonces, vos no lo mandás al horno. No, se voy a poner por arriba. Le vas a poner por aquí. ¿Quedó bien el frijol? El borotón quedó. Ahí. No sé cómo diría que... Para mí está un poquito durísimo. ¿Qué sería ahí? Al dente. Al dente, me parece a mí. Pero bueno. Es como quedó. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué te genera que esté ahí? Y vamos a probarlo. No sé, vamos a ver. Me gustaría... Lo tiró como normal, como diciendo ahí, bueno, pasó así. No, es que, bueno, estaban remojados y ellos los tenían que cocinar. ¿Cocinaste en la olla a presión, vos? Bueno. Tuqui. Ahí llegaste. ¿Y los hiciste refritos o los agregaste directamente ahí? Los agregales directamente ahí. Bueno, ¿lo terminás con verdeo? Sí, verdeo, chile frito, panceta crocante. Está bueno. Me gusta. Buena suma. Tiene que sumar la poca cantidad de nachos. Bien. Sumale más cosas. Y bueno, Santiago... Se aparecen algunos manchados así con falta. No da, no da. Pero Che le vi los ojitos a Feli. Sí, reda. ¿Reda? Sí. No, no da. Bueno, de bueno. ¿Presentarlos así todo manchado? Te estoy tomando de nuevo la cocina. Parece como que picaron los cocineros antes de presentarlo. Pero bueno, veremos. Veremos cómo está el gusto, cómo están las salsas. Se ven crocantes. Ahí está. Mirá, este está manchado. El primero que se está acá. Yo bucho el marco. No, no. ¿Cómo bucho? Que es su trabajo. ¿Cómo? Pero yo te digo la verdad. Es su trabajo. No le huyas a eso. Bien, perfecto. Ahí está. Te quedó uno más que parece mordido por uno. Bueno, vaya Feli, muchas gracias. Julián y Santi presentan en breve. Sí. Guarda Santi, corre tu bollón. No, qué pozo. Guarda. Guarda Gusti. No lo tiene. Tiene que estar abajo. Se abre la zona de degustación para Santiago y para Julián. Ambos cocineros tienen que presentar una fuente de nachos con carne y frijoles más tres salsas. Julián está acá con todo. Santi, ¿pa buscar algo más? ¿Qué trae Santi? La otra salsa. Si le quieren poner tabasco. Ah, la canchería. Ahí está. Pero, perdón, están las tres salsas más el tabasco. Sí, exacto. Ah, ok, ok. Bueno, como verán, hay un espacio vacío. Malicencia. Tranquilos, la presidenta del curado va a volver, pero la presidenta del curado cada vez tiene la panza más grande. Ese bebé está creciendo y necesitó ir a hacer pipí. Claro. Así que en cualquier momento se suma con nosotros a la devolución. Ella tiene todo permitido. Cuando vuelva no decimos nada. Yo capaz que solamente me embarazo para tener todo permitido también, ¿viste? Porque como que uno tiene... Es re buena esa idea, embarazarse para tener todo permitido. ¿Sí? Sí, o practicar. ¿Cómo harías vos para tener todo permitido, Mauri? Y yo no puedo embarazarme, pero puedo intentarlo. No es una posibilidad. Bueno, hay que pensar en algo, ¿eh? Hay que pensar en algo. Ahí viene, ya viene, Félix. Adelante, presidenta. Feli pregunta. Gracias. No, por favor. Una pregunta. Es muy disfrutable este estado en donde uno... ¿Ir al baño? Sí. ¿Ir al baño cuando uno tiene ganas, por supuesto? Sobre todo cuando hay un bebé que presiona la vejiga ahí que no te da tiempo, ¿viste? Sí. A manejar la situación. Pero esto de estar embarazada, de que podés hacer lo que querés cuando querés. Está bueno. Te agarran los antojos, querés comer algo, alguien se ocupa de que lo tengas. Tenés ganas de ir al baño, no importa en qué parte del programa estemos, vas al baño y volvés. Eso es lo mejor. Igual, una vez que senté el precedente, listo, no aguanto nunca más. O sea, voy a desaparecer. Bueno, Feli, entre vos y yo ya sabés que acá, mientras estés embarazada, lo que quieras. Gracias, Cari. Lo que quieras cuando quieras. Sí, ya de anteojos voy a empezar a blanquear. Tiene todas las libertades. Muy bien, cocinero. Gracias. ¿Cómo les fue con esta preparación? Muy bien. Creo que bien, sí. ¿Los probaron? ¿Probaron algo? Sí, están súper blocantes. La salsa está más rica, sí. Bueno, los veo contentos, tranquilos, a los cocineros. Vamos a arrancar con esta devolución gris. ¿Qué pasa? El frijol está un poquito... Ahí. ...duringui. La verdad que la presentación se vivió muy alegre. Yo creo que este tipo de comida mexicana, sobre todo cuando hay nachos, a todos nos encanta porque es fácil de comer, alegre, se puede comer con las manos o no. Yo me imaginaba más una fuente de nachos cuando va al horno. Con toda la carne y los frijoles, a veces le ponen cheddar y queda como si fuese una lasaña de nachos y carne, como más humeante. Esta es una versión para comer con la mano. Está todo bien, salvo los frijoles. Para mí le falta un poco de cocción. Se los dimos remojados, pero el único desafío que tienen hoy es cocinarlos a tiempo y forma. ¿Qué es lo primero que puse? ¿La horna hacia fondo? Sí, olla a presión. Olla a presión en el fondo. Sí, sí. Lo sé que es lo último de todo. Sí, a los últimos cinco minutos lo sacamos. Yo sí estaba un poquito duro. Aprovecho así. ¿Los cocinaron juntos en la misma olla? No, no, pero los pusimos al mismo tiempo. Hacemos lo mismo. Ah. Sí, sí. Bueno, bien. Se me hace agua la boca. Quiero que lo sepan. Se ve muy lindo. Voy a balanzar así. Muy alegre. Las salsas están geniales. Los totopos están muy bien realizados. La carne muy sabrosa con el cerdo. Los frijoles, quizás algunos podrías haber pisado. Mixé un poco. ¿Dónde está el mixeado? ¿Dónde está el mixeado? Perdón, ¿eh? No, entre todo... No se ve ahí. Entre la carne y todo está todo mixeado. No te tocaron a vos, Cris. Hoy no te está tocando nada. No, no, no. De verdad me mixeé un poco. Seguramente lo va a encontrar. No, mixeé. Tampoco quería hacer un puré, pero bueno. Vos podés dejar poca propina hoy. ¿Qué lo agarraron? ¿De punto a Petersen hoy todos? ¿Que nadie le da todo lo que le da al resto? No, este voto es para propina. No se olviden que yo aquí hago tendencia. Digo, mi puntaje, hay una tendencia. ¿Viste? Como en el boca de urna. Ay, ahora es trending topic. ¿Qué pasa? No, ¿quién le pasa? No, boca de urna. Influencer de notas. Aguantad. Aguantad. ¡Ay, Cris! No, para vos no me pelees, la máxima. Que pasa que es Frida Kahlo y se vino de Cleopatra. ¡Ay, por Dios! Feli, ¿vos le entendés todo lo que te dice? Sí. Lamentablemente confío todo. Bueno, si no tiene nada más para agregar, la escuchamos a Feli en su devolución. ¿Sí? A ver, Feli. Bueno, Juli, así como la presentaste, me parece que está muy linda, que las salsas se lucen un montón. La pico de gallo está buenísima, está picantita, bien brillosa. Los totopos, los nachos están bien crujientes. Creo que la falla tal vez es un poco en la carne que está como seca. Tipo, no hay una salsa para que... Se me hace difícil hacer esto con el nacho y levantar la carne, ¿sí? Sí. No hay mucha unión. Está rica, está bien, pero me parece que esa cosa de salsita o de poder comer los nachos y la carne es lo más complicado. Ok. En sabores me encantó y lo que más me gustaron fueron las salsas, las tres salsas de Tamar Verde. Gracias, Feli. Mauri. Juli, cocinaste muy sabroso y seguís teniendo el estilo de la semana anterior, así dándole distinción y, no sé, como un halo de tu cocina a la preparación. Está muy bien saborizado el pico de gallo, el guacamole, el sabor a cilantro abunda en todos lados y es característico de esta cocina. Que hayas hecho la carne, la sofreíste, pero no hiciste una salsa con la carne. No, le puse un poco de ketchup, un poco de tomate triturado, pensé que se consumió. Está bien. Estaba más, más líquido. Me parece una versión linda, por eso es que lo resalto. Pero generalmente es como una salsa, una boloñesa sobre los totopos y con queso y uno agarra el totopo con el queso, la carne y así va juntando, ¿no? Como si esto fuera una cuchara y va... No es ese efecto, pero todo está tan rico que la verdad que obvio esa parte de ese ligue que decía Feli que debería tener. Bueno, devolución. Juli viene bien, parece que le está funcionando bien. Cerramos la devolución para él, vamos a ver cómo le va a Santi. Santi, que tiene la inmunidad esta semana, pero es importante seguir sumando puntos durante toda la etapa individual. Vamos, Santi. Vamos, Cari. Cris. Santi, si agarrás un cuenco de los 20 minutos, sacale la etiqueta. Sí, en realidad... Perdón. Está bien que tengas inmunidad, pero tampoco... No, perdón. Una parada. Aragán. No, no, padre. La verdad que puse ahí en la fuente y quería un poquito más por si llegaban a querer un poco más. Ácida. Cremacia, que le puse un poquito de ralladura de lima y ralladura de naranja. Guacamole. Guacamole y lo que me dijiste que haga en vez de los frijoles. Un mole o una salsa de... Un mole medio picante. Ok. Sí, el mole en realidad es un poquito más compacto. Es como una salsa de tomate con pedazos de... Mirá que bueno fue. Cari. Me gusta que vea. ¿Qué pasó ahí? Yo no dejo de mirarlo nunca. Ay. Estoy atenta a todo. No se me escapa nada. A ver. Ahí está. La verdad que visualmente era mucho más lindo lo de Julián, que era muy alegre como lo presentó. Acá está todo más húmedo. Eso me gusta. Gracias, Cris. Es un poco lo que dice Mauri, cuando unís toda la carne, las salsas y este mole un poco más líquido, tibio, me gusta. Gracias, Cris. ¿Para vos qué fue lo mejor que te quedó de este plato? No, la verdad que probé todo y me gustó como quedó todo, Cris. Humildemente. Humildemente me gustó como quedó todo. Gracias, Cris. Muy bien, Santi. Gracias, Cari. Feli. Bueno, Santi es un bowl así como exagerado, lleno de nachos. Me gusta esta cosa de mezclar todo, de que haya, como decía Cris, también más humedad. ¿Y la carne qué tiene? La carne tiene un poco de panceta, un poco de cebolla, un poco de morrón y, bueno, y condimentos. Le puse un poquito de comino, sal, pimienta. Bueno, está muy sabroso. Gracias, Cris. Me gusta que en las dos presentaciones acá hubo como más despliegue visualmente y rico. Y este es un enchastre para tirarse de cabeza y comer sin parar. En los dos casos me encantó. Gracias, Feli, muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Mauri. Bien, muy sabroso. Gracias, Mauri. La carne está bien, no le pusiste tomate, sino que simplemente la sospeíste. Sí. En este caso, los porotos tampoco pudieron tiernizarse demasiado como en el caso de Julián. Bien. De ese por un tema de tiempo. Sí. Las salsas muy ricas. Esta salsa la encuentro bastante sabor a pimiento rojo, a morrón. Sí, tiene una mezcla de morrón, cebolla, tomate. Tiene un poco de chile también. Está bueno. Y el guacamole está muy bueno. Tal vez me gustaría encontrarle... Tiene un poco de cilantro, tomate. Tiene poco cilantro. Cibulet. Sí, no le quería poner mucho porque hay gente que realmente no le gusta mucho el cilantro. En este tipo de platos está permitido porque es el verde que utilizan los mexicanos para decorar, para darle sabor. Ah, correcto. Bien. Menos escenográfico y menos gourmet visual. Más así, estilo como para quedarse mirando el Super Bowl y comiendo. Tuki-tuki. Gracias, gracias. Muy buena devolución, Santi. Bien, ¿eh? Gracias, Jani. Muy bien. Gracias, cocineros. Cerramos esta devolución. Santi y Julián pueden volver a las cocinas a poner orden, a limpiar un poquito donde estuvieron trabajando. La próxima entrega es a los 50 minutos y solamente está a cargo de Chiqui. Chiqui debe presentar tres platos de pollo frito más un aderezo picante con una ensalada con choclo. Vamos a ver cómo viene preparándose la Chiqui para esta entrega. Bien, muy bien recién Julián y Santiago. Y tenemos que ir con la Chiqui. Vamos para allá. Chiqui, tres platos de pollo frito, aderezo picante y una ensalada con choclo. Veo el pollo frito. Hola, Mauri, ¿cómo estás? Hola, Juan. Hola, Mauri, ¿cómo estás? Chiqui, lombona, lanzagada, ¿está todo en orden? Está todo en orden. Bueno, ¿preguntas? No, o sea, creo que está... El pollo que lo ves ahí enfrente de tus narices. Divino lo veo. Bueno, me falta uno. ¿Le pusiste en el pan algún tipo de condimento o en el ligue algo? Sí, le puse... Porque es característico de... Claro, al ligue le puse... Sí, jibre, pimentón, ajo... Sí, bastante cosas para que lo saboricen. Te pido algo, por favor, Chiqui. Relogía justamente el tiempo. Sí, perfecto. Y la ensalada, beba ahí el choclo. Ah, eso. Ok, ¿tiene cebolla? No, no, tiene cebollín y perejil. Bien, buenísimo. ¿Te gusta? Con miel... Tiene buena pinta, está lindo. Miel y salteadito en manteca. Ok, perfecto. Bueno, mucha suerte, Chiqui. Muchas gracias. Gracias, Mauro y querido. Ahora, ¿sabés qué? ¿Qué? Vamos con Cáñez. Hoy, tu mirada es protagonista con la nueva Máscara Abón Euphoric. Destaca la fuerza de tu mirada. Contiene una exclusiva fórmula con queratina y aceite de ricino que deja las pestañas nutridas, voluminosas y livianas como una pluma. Además, es súper fácil de remover. Ideal para usarla todos los días. Conseguila contactando a tu revendedora independiente o en www.abon.com.ar ¡Vamos, Chiqui! ¡Grande, Chiqui! Dale, vos, curiado, corre. ¡Vamos, Chiqui! ¿Y a qué lado me parece que está? Se abre la zona de degustación para Chiqui. La única cocinera que tiene que hacer esta entrega, tres platos de pollo frito, aderezo, picante y una ensalada con choclo. En este martes, sal a carta, estilo Tex-Mex, la comida del día de hoy. Chiqui, ¿tenemos todo? ¿Está todo? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Chiquita? Bien. ¿Cómo te fue con esta preparación? Bien. Creo que bien. Por lo menos el pollo sé que está cocido porque lo texteé y está cocido. Sí. Y bueno, después es, este... Me someto al grado. Bueno, vamos a ver qué pasa con el resultado que obtuvo Chiqui con esta entrega. Arrancamos. Chiqui, ¿usted le sacó la piedra al pollo o lo dejó anda con pie? No, le dejé. Ok. ¿Y eso es bueno para la fritura? Sí, porque es lo que da la crocantes. ¿No se lo da la masa por afuera? ¿Esa masa por afuera? Sí, las dos cosas. Ok. ¿Y para usted, esto es un aderezo o una salsa? Y para mí es una salsita, sí. ¿Y qué pedimos entonces? Bueno, no sé. Bueno. A ver, eso sí. La consigna decía aderezo picante. El aderezo sí tendría que haber sido más, por ahí, espeso. ¿Más ligero es un aderezo o más espeso? Más espeso. Más espeso. El aderezo se adhiere. Sí, exacto. Ah, claro. Qué tonta, ¿no? No, no. O sea, está espesito, pero no tanto como un aderezo como... O sea, no le quise hacer nada con mayonesas o algo para que no sea... O sea, me tiré más para lo fresco, digamos. ¿Está crudo? ¿Está crudo, Cris? Permiso. Lo miré, ¿eh? Lo volví. Bueno. Lo chequeé. Ahora, pero si no dije nada, Chiqui. Chiqui, el pollo está justo. Permita, perfecto. Está bien. Osada. Ponerle directamente con huesos y con piel. Y la alita es como lo más rico frito. Y de la parte de la alita parece que es lo más rico frito. Muy rico el pollo. La alita me parece que está fantástica. La pechuga con piel, yo ahí me gustaría escuchar a mis compañeros a ver qué opinan de eso, de la fritura. Está bien. Que a su vez le hagas la piel. Porque para mí es como mucha grasa en el pollo. Sí, está bien. Yo tengo entendido que uno le saca la piel, sobre todo cuando uno lo pasa por una masa con harina. Sí. Pero igual me gustaría escuchar a la presidenta del jurado y al príncipe del jurado. Está bien. Me encantó, Cris, gracias. Príncipe te apodó. Muy brutal. Bien. Muy bien. Bien. Bueno, arrancamos bien. Vamos a ver qué dice Feli. Perfecto. Feli. Chiqui, yo probé el pollo, está delicioso, está muy crocante. En el caso de, no sé qué me está tocando a mí. Pechuga puede ser. Pechuga, pero no le encuentro la piel. Bueno, justo esa parte, no, porque pasa que en la pechuga, cuando uno corta la piel, se le sale. Ok. Pudo haber sido eso. Esto del crocante y del sabor en el pollo frito está delicioso. Es muy rico comer el pollo frito. Me parece que acá lo lograste. Con la salsa picante, está buenísima. Para mí no cataloga como aderezo, es más salsita. Y otra cosa más. La ensalada, me parece que es puro choclo. O sea, pedimos una ensalada que contenga choclo. Que contenga choclo, sí. Pero esto es choclo y dos hojitas de kale. Como que no, siento que es una guarnición de choclo. Está bien. Fue tu decisión y es rica y salteada, es válida. Pero tomate, algo fresco para, viste, si vos salteás todo el choclo, ponerle tomate, cilantro, no sé. Cosas que tengan que ver con la cocina Tex-Mex y que la conviertan en una ensalada. Incluso un poco de lechuga. Me parece que por ahí podría haber ido. Bien por el pollo. Gracias, Mauri. Chiqui, te felicito por la presentación. Me parece que está mucho más distinguido como lo proporcionaste en el plato. Con más color, con el limón, con el kale arriba de la ensalada, con dos presitas nomás de pollo, que es algo que te pedíamos, lograste distinción. Gracias. El pollo, animate una próxima vez a hacerlo más especiado, a ponerle más sabor, porque es también característico de este plato. Perfecto. Que al ligue o al pan le pongas pimentón, orégano, que lo hagas bien condimentado, va bien. Así como está, está sabroso, está cocido. Pero, retomando algo de lo que decía Cris, a mí el pollo con su piel no me gusta. Entiendo que en las presitas tengan que estar porque agrupa toda la carne. Si se lo quitás, se desarma, ¿no? Pero salvo cuando el pollo es rostizado, que está bien crocante, bien dorado, ahí sí tal vez puedo comer un poquito. Pero si no, a mí no me gusta. Después con la ensalada también, acuerdo con lo que dijo Feli, si bien está muy sabroso, lo condimentaste bien y lo sarteñaste como en un comienzo quisiste hacer, ¿no? El choclo con manteca. Sí, sí. Bueno, te sacaste las ganas. Hubiera estado bueno algún otro vegetal para conformar una ensalada. Perfecto. Así que contenga choclo. Está bien. La salsa está muy rica, faltó ser un aderezo, pero está muy rica también. La verdad que sigue el lineamiento de tu cocina, sabrosa, resultona. Y hoy le agregaste decoración, mi amor, quebraste cadera. Divino. Bien, buena devolución. Chiqui, ¿estuviste trabajando en eso de la presentación? Sí, sí, obvio. Estuviste mirando un poco. Sí. Sí, 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 totalmente. Buenísimo, excelente. Ahora atender bien la consigna. Perfecto. Si dice aderezo, no es salsa, es aderezo, porque ahí en esas pequeñas cosas está el... Sí. Claro, y bueno, tenés un punto más, un punto menos, digamos, tal vez, dependiendo de eso. Es importante. Sí. Cerramos la devolución para Chiqui. Bien, Chiqui, gracias. Y ahora nos vamos a observar al Peque y a Gustavo, los dos cocineros que están encargados de la última entrega del día de hoy. A los 65 minutos tienen que presentar ribs con barbacoa, papas rellenas y una ensalada coleslaw. Así que vamos a ver cómo vienen. Tienen que llegar a los 65 minutos. A ver. Bien, acá los vemos a los dos, a Gustavo y a Peque, pero me quedo con Gustavo, que recién hizo esto. Abrió el horno, miró y dijo... Qué bomba, qué plato. No, me gusta el color, me gusta el color. Juan, es verdad que nos educan para no hacernos automarketing. Y hoy un poco de automarketing acá sirve. Estamos en la tele, Juan. Bien, ok, ok, yo describí una situación, me digo que esté bien o mal. ¿Alguna pregunta para...? No, le muestro y que me diga él que es el doctor, a ver si está bien. El doctor, mirá. Porque deja propina, como dijiste a mi chiquito del programa. Ya hice ahí la reacción, la plancha un rato largo, la pinté y la mantengo para que no se me queme. A ver, dé la vuelta, perdón, muéstrame la del lado del hueso, si está amable. ¿No aparecen dudas? No, no, es que en la curva sí, le cuesta, pero... Le di a todos los bordes. Se ve bien, Juan, se ve húmeda, dorada, humectada con su salsa de barbacoa. Hay que ver ahora cuando las presente, cómo están entre costilla y costilla. Ajá, se ve muy bien. A ver, esto me interesa. A ver, esta presentación. Están divinas por afuera, a mi entender, le dio mucha temperatura. Eso es lo que quería decir, no es una papa caratinada, es una papa con queso. Lo que sí veo que le puso mucho sabor, potencia. Cari, vamos con vos. ¿Sabías que toda la línea de pantén se reinventó por completo? Ahora con su nueva fórmula con multivitaminas. Probe, nutre tu pelo para que crezca largo y fuerte. No importa si lo tenés lacio o con rulos, hay un pantén para cada tipo de pelo. Ya sabés, no lo cortes, repáralo y reinventate vos también. Descubrí el nuevo pantén con multivitaminas, porque un pelo pantén dice, yo llego más lejos. Bien, acá Cris le está diciendo que faltan algunos minutos. Yo pregunto, que no se le pasen, Peque, porque hay una cosa que cuando la carne empieza a despegarse del hueso, o sea que el cartílago, toda esa membrana que une los huesos con la carne, se empiezan a separar. A mi entender, es como que está un poquito pasada. Fíjese, Peque, que no le pase. Yo en su lugar, ¿sabés lo que hacen los gringos a veces? Cuando hacen ahumados, lo envuelven en papel aluminio, lo dejan en el horno envuelto en papel aluminio. Entonces sigue teniendo la misma prestancia, la humedad, todo, y lo dejan ahí. Pregunta, ¿cuántas porciones van? Y son tres tiras grandes, así que son dos de esa o tres de esa por porción. ¿Te gusta vos el parrillero que corta todo en trozos chiquitos, o te gusta más el parrillero que deja el costillar entero? Y a mí entero. A mí también. A Mauri también. Ya en plato, ya en plato. Y Feli, que no tiene ni idea de qué preguntamos. Entero. Entero, muy bien, siempre está atenta, te pone cara que no. Porque hay un refrán, como que el parrillero, no quiero pobre, que Peque no escuche. El parrillero que corta los trozos chicos es un parrillero cobarde. Es como que quiere mirar que esté todo a punto. Es casi imposible que no escuche. Ey, escuchame. Ah, ahí ven. Ah, perdón, perdón. No, calla, se calla. No me meten, no me meten. Eso me enseñaban a mí en el colegio. Siempre me quedaba callado. No, se ven muy sabrosas, muy húmedas. El Peque tiene buenos sabores siempre. Vamos a ver por dónde anda. Ahí hay una papa más contenedora, ¿no? Sí, es verdad. Y la ensalada se ve muy linda. Vaya, Peque por un lado, Gustavo, por el otro se vienen las Rips. El último plato del día de hoy. No importa, acá con este está bien. La prima es pequeña, ¿no? A ver, Diego. Está bien, está bien. Gracias, gracias. Está bien, está bien. Dale, dale. Dale, 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 dale. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué? Sí. Se abre. Gracias. Se abre la zona de degustación por última vez en este martes. A la carta. Uy, se me complicó. El Peque y Gustavo, encargados de la última entrega, tres platos de Rips con barbacoas, papas rellenas y con slow. Está Peque. Está Gustavo. Gustavo. Sí. Que estaba re contento con esta entrega. Esto ya lo hice, la rompí, me fue re bien con este plato. La tengo clarísima. ¿Trabajaste tranquilo, relajado? Sí. ¿Y salió todo como esperabas? Yo creo que sí. A mí me gustó. Muy bien, Peque. ¿Estás serio? ¿Estás bien? Bien. Estoy contento. ¿Contento? ¿Llegaste? ¿Llegaste? Sí, me pone un poco nervioso porque me acostumbré a tener los 20. Entonces ahora voy rápido y como que por ahí con el 65. ¿Y te sobran 30 minutos? No, 30 segundos te pueden sobrar, pero claro, cuando te sobra tiempo decís, me estoy olvidando de algo. Claro, viste que siempre los jurados dicen, cuando tienen tiempo no empiezan a agregar, como no a sumar cosas que a veces terminan ahí embarrando los platos. Bueno, cocineros, nos vamos a ir al corte. Y a la vuelta del corte tenemos la última devolución de este martes a la carta y conocemos los puntajes de todos los cocineros en esta semana de eliminación. Pero antes se abrió la convocatoria para la décima temporada del gran premio de la cocina. Estamos buscando nuevos cocineros. Así que si te divierte, te animás, ingresá a El 13, te ve y anotate. Dale, no pierdas tiempo porque es un montón de gente la que se anota. Hay un montón de gente que quiere participar y nosotros queremos que vos estés acá. Nos vamos al corte. A la vuelta tenemos la última devolución. Yo vení. Seguimos en el gran premio de la cocina en este martes a la carta. La última devolución nos quedó pendiente para Peque y para Gustavo. Tenían que presentar rips con barbacoa, más unas papas rellenas, más una ensaladita con slow. Así que vamos a arrancar con esta devolución. ¿Listo, Peque, estamos? Listo. Cris. Peque, yo creo que cualquier argentino, mexicano, americano, va a un restaurante Smex y le llega esta presentación, creo que se pone de pita aplaudir. La verdad que ese es muy lindo. Muchas gracias. Me gusta la presentación de las rips cortadas, encimadas, una arriba a la otra. Me gusta también el detalle de la salsa barbacoa por abajo. La verdad que muy bien, Peque. Muchas gracias. Estás creativo. ¿De dónde sale esa creatividad, Peque? Estoy estudiando. ¿Estás estudiando en serio, Peque? ¿Te estás ocupando de como... Sí, de ver presentaciones. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque... Vas haciendo la tarea. Básicamente. Cuando uno hace la tarea, lo mejor que le puede pasar es que se note, ¿no? Porque es como motivador. Es decir, bueno, me ocupo, se nota en el resultado, lo voy a seguir haciendo. Mirá, Cari, estas costillitas de cerdo son una gloria. La verdad que está muy buena. Yo pensé, cuando pasaba por la parrilla, que se te habían pasado un poco porque se empezó a retraer la carne sobre los huesos. Pero debo reconocer que me equivoqué. Está muy fácil de comer, pero no está pasado. Porque hay un error a veces con el cerdo, que uno lo cocina de más y está muy blando, pero está pasado de cocción. Acá está. Fantástico. ¿Y esto? Esto te ve muy bien, ¿eh? ¿Qué tiene, Peque? ¿Relleno de queso y...? Tiene queso... ¿Crema? De rallar, no sé cuál es. Y adentro de la papa, una vez que era huequera, metí en el horno sola y le puse un dadito de manteca, un chorrito de oliva, sal y pimienta. Y después la rellené. Peque, puro cerdo, con grandes sabores, cremosidad con tu papa y fresco. Rescura con tu coleslaw. Un platazo. Muchas gracias. Bien, Peque, qué bien arrancamos. Bien. Feli, Peque, es un plato muy prolijo. El plato que elegís también está bueno, me parece que suma en la presentación. La papa es deliciosa. Lo primero que vi, dije, che, ¿no se le gratinó? O no sé si la mandaste a gratinar. No, no, me había... Cris dijo que no era papa gratinada. No, no, ok. Entonces... No, pero tiene algunas partes como doraditas. Sí, un poquitito. No, 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 la quise, la saqué antes para que no se gratine. Le la puse en el horno con el gratinador para que le dé más de arriba, pero la puse más abajo para que no... Está muy directa, Feli. Sí, no, 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 la idea no era gratinar. Sí, de papi, dale. Me dan vuelta. No, que se cocine bien, que se seque un poquito, pero que no se gratine. Panquequito. Claro. Bueno, esto te voy a decir a vos. Pequé, está buenísima, está dulzona, con buena humedad. Al no gratinarla no se seca nada, sino que le aporta humedad a la papa. Delicioso. Con las ribs, están buenísimas, la barbacoa, el sabor, están justas, doradas, pero fáciles de comer. No me convenció mucho la coleslaw. Está correcta, pero le falta como más aderezo, es más cremoso el aderezo. Sí, yo... Podés correrte de eso y hacer tu propia versión. Pero el resto del plato me gustó, me parece que está bien, correcto, y cumple muy bien la consigna. Muchas gracias. Mauricio, hasta. Pequé bombón, te voy a dar la evolución de este plato. Me parece que está todo proporcionado, justo, muy lindo plato, tiki foto, muy nice. El punto de cocción del cerdo está magnífico, el de la papa también, porque ni se coció como un puré, ni quedó firme. Está ahí como para cortar y con bocados comer. Observaciones con la papa rellena. Está bien que la hagas con puro queso, corres el riesgo de que si tomas frío, tengas como medio un bodoque. Siempre está bueno acá ponerle, no sé, algún vegetal, un poco de queso crema, un poco de panceta crispy, le da como un color diferente. Tiene queso crema, es queso crema con un poquito de queso rallado, más durito, ¿no? Sí, exactamente. Sí, en este estilo de papa se suele poner como queso crema agarrado del pote como para que le dé un algo más fresco, un contraste de temperaturas. Después en el Coslow falló el aderezo, el aderezo que tuviste que haber hecho una lactonesa con crema, un poco de mostaza, que es parecido en el concepto a la Caesar, porque liga todos los vegetales, que en este caso es repollo de los dos colores, un poquito de manzana, zanahoria también lleva. A veces no hay manzana y hay pasas de uva, algo dulce que no se note así impactante siempre tiene. Me gusta el recurso de haber puesto barbacoa en el plato porque es, bueno, pedimos que sea con barbacoa, generalmente no viene, es como que está pincelado el sabor, pero cuando es tan rica como la tuya es bueno que esté como para poder ponerle un poquito más y está sabrosa, rica. Mira, estoy muy piqui, me agarró de repente la piquitud, now, y tengo que decir algo. De repente desde que estás en el programa este agarró. Sí. No es de hoy eso. Tengo que decir algo para cerrar. Me gustan las barbacoas que tengan, para cerrar el concepto, mami. Yo sufro, te digo, me da miedo cuando voy a comer. Me gustan las barbacoas que tienen así como algo ahumado, entonces o quemando algún vegetal o un poquito de humo líquido. Las dos cosas. Las dos cosas. Quemelos, tomate. Yo sé que le pusieron todo. Yo mi devolución la doy con lo que pruebo. Tal vez, pregúntate si le pusiste de más o de menos o en qué proporción para que acá en la zona de degustación se sienta y se jerarquice lo que vos quisiste presentar. ¿Está? Pues sé que se lo pusiste. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna duda, Peque? No, clarísimo. ¿Algo más, Peque? No. ¿Te dijeron panqueque, poco claro? Ok. ¿Que estuve duro, no? No. ¿Qué pasó? No, no, no. Es que habló tanto usted. Ah, viste a mí, me soltaste. Claro, que si le quedó alguna duda o tenía algo para repreguntar, ¿no? No, no, perfecto. Estamos bien. Muy buena devolución, ¿eh? Extensa, con algunas correcciones, pero buena devolución. Retaron un poquito, pero saca la chica. Un buen día en la cocina para vos, cerramos la devolución para Peque. Por último, vamos a ver cómo está la entrega de Gustavo. Gustavo estaba contento que le tocó esta preparación. Ya la había hecho, ya le había salido muy bien. Así que seguramente repitió el nivel de estas Rips. ¿Arrancamos? Sí, por favor. Vamos. Cris. Bueno, había una vez un programa de cocina que recibía cocineros. En uno de esos cocineros vino un cocinero americano de la Embajada de Estados Unidos y le elogió mucho las Rips a Gustavo. ¿Usted cree que repitió ese hit o fue pura espuma? Yo creo que sí. ¿Por qué? Lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Y exactamente lo mismo. Y ahí se generó la reacción de Melial en la plancha. Muy bien, la reacción de Melial. Bueno. Más automarketing, vamos. Bueno, mismo plato. Hice la ensalada, le dejé la manzana un poco más presente, que a mí me gusta para que se sienta, bien finita, pero que se vea. Y la papa está crocante y tiene queso arriba fresco también. Los dos quesos. Cuando explican el plato y se les sonríe en los ojos con esa cara de pícaros, a los cocineros a uno les cuesta creerle, ¿viste? O decir, ¿te están diciendo la verdad o te están queriendo engrupir? ¿Eh? No sabemos bien. Hay un poco de zaraza, hay un poco de verdad. Mirá, las ribs, no sé qué haces, en realidad sí haces, haces todo lo que en un gaucho no haría nunca. De un lado, del otro, tapando las cosas, mandando al horno, no salió. Pero te salen fantásticas. Bien. Seguí haciéndolo igual, aunque no sepas explicarlo. Bien a los gringos. Bien a los gringos, lo taca a los ojos, le ponen unas cosas. O sea, ¿qué haces con todo eso? Lo marea, está bien mareado, pero es genial. Porque te quedan húmedas, pero con el cerdo, bien cerdo. Como si fuese una panceta recién asada. Muy rico. Me parece que toda la elegancia y la tranquilidad que llevaste todo el programa, la perdiste al momento de emplatar. Está un poco desprolijo la presentación. Y las papas y la ensalada... Me había olvidado la mostaza y se había emplatado la ensalada. Saqué la ensalada, la revolví con la un poco de mostaza de billón. Y ahí por ahí quedó desprolijo en eso. No, no, no. Te quedaron unas papas raras, como muy latinadas por arriba. La coleslaw te quedó... No te quería decir una maldad porque te quedó más una ensalada de fruta que una coleslaw. Con la cantidad de manzanas. Malísimo. No, te dije que no quería decir una maldad. Es con... Para corregir. Cuando no quieras decir algo, yo dices. Me lo pregunto. ¿Te voy a decir algo para la próxima vez? No es para ahora. Es para la próxima. Es una ensalada de fruta. Muy bien. Porque viste todos los quistitos con la mano, hizo Cris. Muy bien. Qué observador que... Muy. Bien. Bueno, terminamos. Cerramos la devolución de Cris. Vamos a ver qué opina Feli, la presidenta del jurado de este plato. Us, sin duda las ribs están muy sabrosas. Lo que tiene de bueno es que también están como quemaditas y crocantes. Entonces, por dentro hay como más contraste. Me gusta la barbacoa. Con las papas me pasó eso que vi que estaban demasiado gratinadas, bien chiquitas. No era algo que me deslumbraba. En el sabor sí están muy húmedas, están buenas. El agregado de queso crema al final suma. Y con la ensalada, creo que me gusta tu aderezo, pero hay mucha manzana. Pero por demás, o sea, entiendo que la quisiste cortar más grande, en láminas, pero más grande. Pero hubiese puesto menos. Hay poco repollo, hay mucha ensalada. Es tu versión, también está bueno que cada uno... Bueno, pero es mi apreciación de esto. Me gusta una col slow con manzana. No le hubiese puesto tanto. Después, creo que te luciste muy bien con la carne. Gracias. Mauri. Gustavo. A ver. Algo que veo ya en repetidas veces. Presentás mucha comida en platos muy chicos. Buscá platos más grandes y esplayate ahí con la cantidad que vos tenés para dar. Luego, me parece tan magnífico como cocinaste el cerdo. Está suave, crocante, sabroso. La grasa se fue completamente divino. La ensalada para la próxima, hacía muy finita. Todo como un pasticho de todo igualito y el aderezo que inunde todo eso. Un poco de perejil le viene bien para el color. Luego, la papa está muy sabrosa. ¿Qué hay? Puerro. O verdeo. O verdeo, verdeo con panceta. Bueno, la verdad que es muy sabrosa. No me gusta cómo quedó muy dorada, muy chiquito, pero en sabores magnifica. Luego, ¿qué más? Estoy tratando de hacer todo rápido porque en la televisión el tiempo es tirano. Me extendí mucho antes. Ahora, su cutrullé. Now. Dios mío. ¿Estuve bien? ¿Cómo terminó? ¿Eh? Entonces, te quiero decir que está muy brutal, muy magnífico. Me encantó. Divino tu canario. Me donde haces. Espléndido. Dale, dale. Gracias. Action. Once again. Está Karim. ¿Cómo? Vos qué me decís, ¿verdad? Espectacular. Espectacular. Yo no hablo y él sigue hablando. ¿Viste? Él siente que tiene que llenar el espacio. Es eso lo que me pasa, Karim. Me reentendés. Es eso. Es como que taca, 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 corten. Ay, Dios mío. Pero mándame un cachetazo. Callate, Mauricio. Basta. Pasta. Solo se dice. No, déjalo. Algo tiene que hacer. No soy de suspenso en mi vida. Yo tiro toda la carne al asado. Es que cada vez que voy a empezar a hablar arranca de él, ¿eh? Bueno. No, te iba a pedir que le digas algo como... Redondeando. Cris tuvo el tupé de imitarte. Que lo imites a Cris. A ver, ¿cómo diría Cris? Qué buen plato. Mirá, tenés unas rip muy simpáticas. Unas papas bien contundentes, alegres. La verdad que es una fiesta. Está muy bien, ¿eh? Dale. Muchas gracias. ¿Me salió el chongo? ¡Action! Bien así como chongo, sanicidrense y canchero. Lo sabemos, a los tres. Cerramos las devoluciones para Gustavo también. Señores del jurado, se ponen serios y a trabajar que tienen puntaje que poner. Vamos, Peque. Muchas gracias. Vamos, Gustavo. Excelente. Bueno, yo lloro. Excelente lo del jurado. Se me caen las lágrimas porque... Sí, sí. Lo que me hace... Comedia. ¿Vos viste? Es comedia. Es impresionante. A Mauri hay que ponerlo a ser... Un unipersonal. Una serie. Para mí está por una serie de 50 temporadas, vamos a hacer con Mauri. Es espectacular. Llegó el momento de conocer los puntajes de nuestros cocineros del día de hoy. El primero en hacer su entrega fue Tute, Cris. Tute, una ensalada fácil de comer, muy agradable, rica. Mi puntaje es un 7. Gracias. Feli, Tute, muy bueno el aderezo. Mi puntaje es un 7. Gracias. Mauri. Tute, mi puntaje es un 6. Gracias. 20 puntos para Tute. Muy bien. Y ahora vamos a conocer los puntajes de Matías, Cris. Matías, a mi entender, una ensalada con falta de punch. Faltaba un poco de consistencia. Mi puntaje es un 6. Feli. Mati, creo que fue una ensalada cumplidora. Mi puntaje es un 7. Mauri. Mati, mi puntaje es un 6. En total, para Mati, 19 puntos. Y ahora es el turno de Julián, Cris. Julián, una bandeja muy linda, muy buena presentación, ricos sabores. Para mí es un 7. Feli. Julián, mi puntaje también es un 7. Mauri. Julián también es un 7. Entonces, para Julián, 21 puntos. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a conocer los puntajes de Santiago, Cris. Santi, la presentación quizás era un poco gareña, pero los sabores eran muy, muy sabrosos. Para mí es un 8. Gracias. Feli. Santi, mi puntaje es un 7. Gracias, Feli. Mauri. Santi, mi puntaje es un 5. En total, para Santi, entonces, 20 puntos. Muy bien. Y ahora conoceremos los puntajes de Chiqui. Cris. Chiqui, tus sabores son fantásticos. Mejoraste un montón la presentación. Hoy no escuchaste bien la consigna. Para mí es un 6. Feli. Chiqui, faltó algo más en la ensalada. Para que sea una ensalada con choclo. Y tampoco hubo aderezo. Mi puntaje es un 5. Mauri. Chiqui, te felicito. Me encantó tu plato. Mi puntaje es un 8. Gracias. 19 puntos para Chiqui. Están ahí, ¿eh? Distinto. El jurado, muy arriba, muy abajo. Bien, muy bien. Y ahora vamos a ver cuántos puntos consiguió Peque. Cris. Peque, me gusta verte mejorar día a día. Un plato muy redondo, lindo. Muy linda presentación. Para mí es un 8. Feli. Peque, muy bueno todo. Me parece que faltó mejorar el aderezo en la colslo. Mi puntaje es un 7. Mauri. Peque, mi puntaje es un 7. Muchas gracias. En total para Peque, 22 puntos. Muy bien. Por último, sabremos cuál es el puntaje del día de hoy de Gustavo. Cris. Gustavo, mucha magia en la carne. Impecable el punto de cocción. Ya sorprendiste hasta la embajada. Las guarniciones un poco flojas. Para mí es un 7. Feli. Gus. Mucha manzana en la colslo. Mi puntaje es un 7. Mauri. Gus, atento a los platos y a la decoración. Excelente tu plato. Mi puntaje es un 8. Gracias. En total para Gustavo también 22 puntos, los más altos de la jornada. Y ya quiero ver esa tabla de posiciones porque me parece, da la sensación que algún cambio hay. Peque, 46. Julián, 45. Santiago, 44. Al igual que Tute. Y mirá ahora, Chiqui, Gustavo y Matías, 40 puntos. Una cosa de locos. Lo que estamos viendo. Sí, muy parejo todo porque son solo 6 puntos. Los que separan al último del primero. Sí, el último 3 con el mismo puntaje. O sea, mamita querida, cómo se viene esto. Parejita. Esta semana va a ser difícil, esta semana de eliminación. Claro, por supuesto. Están dándolo todo porque ninguno quiere ser eliminado. Nadie. Todos se quieren quedar. Jamás, dice Peque, que está ahí arriba en la tabla, por el momento. Obvio. Muy bien, cocineros. Muchísimas gracias a todos. Señor del jurado, un placer, mi vida. Un placer, ¿eh? Como siempre. Como todos los días. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Nos vemos mañana en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. ¡Vamos!